Un grupo neonazi ha amenazado de muerte al príncipe Harry por haberse casado con Meghan Markle. Varios medios británicos han publicado este viernes uno de los mensajes amenazantes que la familia real británica ha recibido. Se trata de un dibujo en el que aparece una pistola apuntando al rostro del hijo menor de Lady Di, con un mensaje que reza, hasta luego traidor a la raza. El príncipe Harry y Meghan Markle anunciaron su compromiso en noviembre de 2018. Foto, AP Según la investigación que está llevando a cabo la BBC, los responsables de las amenazas de muerte al príncipe Harry y Meghan Markle, son de un adolescente de 18 años y un universitario de 21 años quienes además estarían vinculados a una organización neonazi liderada por Brandon Russell, condenado a cinco años por fabricar explosivos en su apartamento de Florida. El príncipe Harry y Meghan Markle se casaron en mayo pasado. Foto, AP Ambos jóvenes han sido arrestados junto a otra persona por su supuesta vinculación al grupo que divulgó las amenazas y que firman bajo el seudónimo Sonnenkrieg Division, un equivalente a la organización estadounidense a Tombaugh en división. Aunque es la primera vez que el príncipe Harry recibe amenazas de muerte de este estilo, a la casa real británcias y han llegado con anterioridad varios mensajes intimidantes que señalan a Meghan Markle. En noviembre, la cuenta oficial de Kensington ya recibió amenazas y mensajes racistas que hacían referencia al matrimonio interracial de los duques de Sussex y hablaban sobre todo al color de piel de Meghan Markle. Dichos mensajes criticaban la manera de vestir de la duquesa de Sussex tildándola de Bulgaria aseguraban que se aclara el tono de piel para parecer más blanca. Todo esto surge en uno de los peores momentos de Meghan Markle como duquesa de Sussex. La exactriz está viviendo su peor crisis de imagen desde que entró en la familia real británica por su supuesta mala relación con su cuñada, Kate Middleton, motivo por el que supuestamente ha decidido trasladarse a otro domicilio real y su mal carácter, por el que han renunciado tres personas de su equipo. En esta nota, Meghan Markle Príncipe Harry.